Bueno, decíamos, ¿no? Un amigo de la casa, concejal, él, radical, Martín Rosúa. Fue la... Anita Martínez, tal vez, las dos grandes sorpresas, las dos grandes explosiones políticas de todo este proceso electoral que abarcó desde las pasos en las elecciones primarias hasta las elecciones generales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Algún entrenamiento especial previo a asumir como concejal? No, no, relajados ahora, digamos, nosotros desde que empezamos el proceso de las pasos siempre dijimos que este era un proyecto político de mediano y largo plazo que no se agotaba en una elección a concejal y bueno, estamos en esa construcción justamente, viendo de acá al 2015 y para adelante. A ver, ¿cuántos concejales radicales va a haber? Cinco. ¿Sumando a todos? Y vos, Asus Mucchale, Daniela León y yo. Sin sumar extracción radical, ex radicales como Carlitos Comi o alguno de los que estén dando vuelta. Son un bloque fuerte, ¿no? Sí, sí se conforman. Me parece que el radicalismo... A ver, vos ingresaste a la lista del Frente Progresista o ingresaste en la lista y llegaste al Consejo desde el radicalismo. Desde lo más puro del radicalismo. Es más, acudieron a vos. Capielo no fue la mejor performance, la de Capielo en estas elecciones. En algún momento tuvieron que acudir a la pluma y al martillo para poder dar votos porque no venía bien encaminada la campaña. Era una necesidad, ¿no? Sobre todo quizás nosotros le damos una cara de renovación a esta lista que venía con dirigentes que ya vienen desarrollando funciones públicas durante mucho tiempo. Pero, digamos, los radicales también tenemos que hacer una autocrítica. Yo siempre digo, nosotros vivimos hablando de que estamos generando un proceso de reconstrucción y de renovación del radicalismo. Que está principalmente a cargo de esta generación que encabezamos esta lista en las PASO. Pero lo que tenemos que... El cambio más importante tenemos que agregarle al radicalismo. Y lo reitero, cada vez que hay una reunión, mañana hay un seminario y voy a plantear lo mismo. Es recuperar la vocación de poder. Nosotros, si tenemos vocación de poder, no podemos ir radicales en tres listas distintas. No podemos tener diferentes bloques. Tenemos que recuperar la organicidad, tener un proyecto de poder concreto, claro. Y acordar entre nosotros antes de tener el resto de las conversaciones en el Frente Progresista. Esta es una postura muy personal, ¿no? Pero creo que así estamos focalizados. Había un viejo eslogan que planteaba el peronismo para sus propios integrantes. De que no terminaba, muchas veces terminaron, inclusive a los balazos los peronistas. Pero para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Era una de las 20 verdades. Para un radical, ¿van a seguir con esa idea de que para un radical no era peor que otro radical? ¿O lo van a cambiar? ¿Vos qué ves en este consejo que va a asumir el 10 de diciembre? Yo creo que hay cambios que van a llevar un periodo de tiempo. Primero porque seguramente entre históricos dirigentes de haber heridas, rispideces y diferencias, creo que tenemos que lograr que a nuestra generación eso no nos afecte. Yo permanentemente charlo con Sebastián Chale, con María Eugenia Schmuck, con Daniela Legón. Y les planteo esta cuestión, esta necesidad de tener un proyecto de poder del radicalismo para la ciudad y para la provincia. Obviamente dentro del Frente Progresista, porque creemos que es un instrumento electoral válido, es un instrumento de gestión sumamente exitoso. Pero creo que el radicalismo tiene que recuperar vocación de poder. Y en esa construcción estamos, yo estoy absolutamente convencido de eso, y es un mensaje que bajo y que trato de militar permanentemente dentro del grupo que conformo. Desde afuera, a veces que da la impresión, desde afuera, lo recalco, da la impresión que el Frente Progresista es como el frejulo y el justicialismo. O sea, oportunamente era perón, siempre el peronismo ha presentado un frente, pero el que iba a la cabeza es un peronista. Es impensable que el Frente Progresista es una cabeza socialista. Esta es la imagen desde afuera. ¿Vos coincidís con esto? Yo creo que esa es una imagen, que ahí tenemos, hay tres cuestiones. Creo que hay una lectura así del periodismo que quizás lo transmite a la gente. Creo que hay una voluntad concreta del socialismo de instalar esa imagen. Yo a veces escucho discursos donde pareciera que está gobernando el socialismo y que no está gobernando el Frente Progresista. Y creo que hubo una pasividad durante mucho tiempo del radicalismo, donde tenemos una estructura territorial muy importante, donde tenemos ocho senadores, donde tenemos más de 120 municipios y comunas y que no los hemos hecho valer en una construcción política. Ahora bien, si vemos las causas, hay causas que explican este fenómeno. Bueno, el cimbronazo del 2001 y... Pero ya prescribió, estamos a 12 años ya. Eso es lo que yo planteo, dejemos de mirar... 12 años, ya está, ya pagaron. Después también hubo las figuras, digamos, importantes, o importantes a nivel electoral, del radicalismo, de los últimos 15 años, usandizada, Milet, digamos, en su momento. Sí. Y podría incluirlo como un gran elector en Rosario Jorge Boazzo, fueron figuras que se dedicaron a la construcción individual, fueron figuras que nunca vieron por encima de lo individual el proyecto colectivo. Creo que son dos cuestiones, faltaron formación de dirigentes, creo que es algo que la generación nuestra viene a zanjarlo. Don Zuc, vos hacés una diferencia entre María Eugenia Smuk, Sebastián Chali y Boazzo, por lo que yo acabo de ver en esta mesa. Con Boazzo, ¿vas a estar en las antípodas o se puede dar un diálogo? Creo que es difícil el diálogo, nosotros lo hemos intentado. Creo que es difícil porque son dos proyectos políticos distintos. Él tiene un proyecto político individual, de una persona trabajadora, de una persona capaz, pero que se agota en su crecimiento personal y en sus intenciones. Nosotros tenemos un proyecto político, programático, ideológico, que apunta a gobernar la ciudad y la provincia de Santa Fe. Esas dos cuestiones son difíciles de amalgamar. Yo creo personalmente que Sebastián, María Eugenia y todo el grupo de la universidad y la Franja Morada, ideológicamente, están más cerca de lo que puede ser un proyecto político colectivo que podríamos construir en conjunto, de lo que coyunturalmente fue un proyecto individual que en su momento lo sedujo. ¿Hubo algún diálogo en ese sentido? Yo permanentemente habló. Perfecto, está clarísimo. ¿A quién vas a votar en interna? ¿A Cobos o a Biner? No, no, claramente a Cobos. Yo soy radical. Y espero que en el... Qué buena nota, me encanta. Y espero que en el 2015 vayamos con el candidato propio. Me gustó esta nota, esta entrevista. Bueno, entonces, como premio por haber hecho una entrevista tan clara, tan jugosa, tan rica, con tan pocas palabras, este regalo de la gente de Anubis. Muchas gracias. Vos sos de Newell, nos lo vamos a brindar juntos, pero sos un amigo de esta casa. Y para mí hace un gusto tenerte aquí. Y se terminó el programa con esto. Voy a votar a Cobos. Digo, ya tengo... Si es que Cobos es el candidato al radicalismo. ¿Puede ser Sanz? Sí, por supuesto. ¿Quién te gusta más? ¿Cobos o Sanz? Es mejor candidato Cobos y sería mucho mejor presidente Sanz. Pero es muy ácido. Sanz, ¿viste cómo vos decís... A mí no me gusta... Sí, no, no. A los del otro paro decís, a mí no me gusta Guillermo Moreno. Por eso te digo. Vos decís Sanz, el otro, Morales. Morales, vos sabés de este lado, te da alergia. En la campaña vino Morales a dar una mano, vino Sanz. Pero vos decís... Y cuando vino Morales me han escrito todo. Pero la verdad es que es un tipo que trabaja mucho. No, no son la p*** antes. Y aparte son los tipos que se han hecho cargo. Vos podés ser radical o no, desde afuera, te insisto. Ahí hay que poner la cabeza. Los tipos sostuvieron la parada en un momento difícil. Sí. Y encima que les va a pedir que se haga un listing. Difícil. Te quiero agradecer porque siempre me acuerdo que fue el primer programa de televisión que vine cuando decidí involucrarme en esto. Y bueno, nosotros traemos suerte. Agradecí. Así que para mí es un gusto. Y a la gente buena a mí me cae bien. Trato de invitar el 90% de la gente que invito, me cae bien. Hay gente que no la invito nunca porque me cae muy mal. Y me doy ese gusto. Quizás suene un poco despótico. Así que para mí es un placer tenerte aquí. Vale. Terminó el programa, terminó esta edición, terminó este programa de hoy que es parte de la cuarta edición que va llegando a su fin. Esta es la cuarta temporada de La Divina Comedia. Vamos llegando al fin del año. Ya la suerte está echada en la política santafesina. Así que en este mes de noviembre vamos cerrando ya la cuarta temporada y abriremos el año próximo la quinta. Pero todavía nos quedan algunos programas. Ha sido todo. Un beso. Y no en la frente. Y será hasta la próxima.